Esto, 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 vamos a partir con el primero A ver Modo veteranos, antes ya le había pasado a los tres modos veteranos Oh, que echademe en este juego El espacio, tan tranquilo, tan misterioso Tan extenso Y todo comienza en la fragata Orpheon Se llama Orpheon, ¿cierto? Ya Ahí está La nave de Samus La nave de Samus Ah, el art clásico Ay, ahí se me perdió el lago Espera un momentito en lo que me acomode Que posiblemente necesitaré la silla más alta Ya, ahora sí Mantener presionada la cesta para localizar los objetivos Está un poco desgastado el botonado, pero Puedo disparar al menos Ay, ahí tengo que ¿Qué crees? Estoy acostumbrado a poner el per... Pero en ese momento Esto lo podré poner acá Sin que se caiga, claro Ahí Solo tengo que equilibrar bien el... El sensor Conexión... No El sensor se modifica desde antes Va a cambiar el mouse Capo de fuerza Es el switch del campo de fuerza Ahora está apagado Ah, no Los switches están ahora en línea Ahora que lo pienso Capo de fuerza Capo de fuerza en el lugar No puedes alcanzar a tu... No puedes alcanzar a tu nave Entrada principal Deck alfa Deck beta Deck gama Aquí Ah, no hay nada Airlock Presionización Entrada Evacuación de emergencia Al área de evacuación de emergencia Morfología Pirata espacial estado Muere esta causa por un... Por un traumatismo Espin... El cordón de espinal A new creators entry has been downloaded Into your love book Morfología Parásito Alimaño Interestelar Viaja... Viaja en enjambres Indígenas de Talon 4 Un parásito simple Un parásito simple De... ¿Cómo se llama esto? No... No es... No es peligroso Pero... Exceptuando su formatividad Más grandes Pero si... Pero si viaja en grupos El enjambres puede... Bueno, ya es más peligroso Simplemente Cuando... Cuando ya viajen... En... En grande... En grande guaita Morfología desconocida Alto nivel de radiación detectado Es pirata espacial estado Muerte causada por un... Por daño al exoesqueleto Por... Por lo... ¿Cómo se llama? Por... Por fuego más que todo Por... 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 Muerte causada por quemaduras ácidas al cuerpo Típico... Ligo... Tipo de químico... Indecifrable... O desconocido, mejor dicho Pireta espacial Estado... Débiles signos de vida detectados Hay marcas de mordidas en... Todo la... Todo su exoesqueleto Sección de una cola Sección de una cola Morte causada por... Traumatismo cranial Ahí están los parásitos Pa, esto no era ¿Cuál era el botón? Ahí está Exterior de la fracata Dallon 4, zona 0 La seguridad Nueva entrada de búsqueda, se ha añadido a tu libro Estación de mapa, camina a la estación de mapa para descargar el mapa Valga la redundancia Bacán Terrible, bacán A ver, para desplegar el mapa creo que era... Sí, era Colón Y para desplegar el... El pause, por así decirlo, era con el 2 Ya Ya se agita para saltar Plataforma activada, no hay nada más Parece que no Conductor de electricidad destruido Por el impacto Un estado Severo internal damage detected Daño interno severo detectado La mayoría de los piratas espaciales están... Debilitados Ambas piernas de la criatura están destruidas Están rotas La lata pero nada que hacerle Son piratas espaciales al final que nada Creo que lo pienso Lo que pasa es que no puedo bajar desde acá No Es un gran espacio que no se puede aprovechar Parece Para misiles con... Ok Sujeto Torreta de autodefensa Usa misiles para destruir su casco Nueva búsqueda encontrada Munición de misiles Datrares de misiles Larva parásito Plasmite Torreta de autodefensa Anulada Están todos los piratas Zebes ha caído Todo el personal se presume que está muerta Todos por el cazador Antes debe ser por estar describiendo los eventos después de Planet Zebes No sé si Super Metroid o... O algún otro que otro Algún otro evento Metroid Zero Mission por último Igual lo destruyo porque quiero Especimen solitario Especimen solitario Manteniéndose Nivel de Faison desconocido Estado Forma de vida inestable Xenotrópica Meco precoce Ah Estos son los Estos enemigos aparecían en las versiones de Super Metroid De Metroid y Super Metroid Ahora sí lo reconozco El elevador operacional Aquí todo se escanea Todo se escanea Todo se escanea Este que le pasa Daño interno detectado Vamos a terminar con su sufrimiento Avispa de guerra Nativo de talón 4 Y este que le pasa Hemorragia Hemorragia cerebral detectada La puntería de la criatura Aún Desciende Es incierta Me va del daño Con rápidos movimientos Tenía para apuntar A pesar del daño cerebral Energía pequeña Resplandece Recupera 10 10 puntos de daño Ok Ok Herida mínimas Acertadas Estos son los Shrek Pads Ice Shrek Pads Activo de talón 4 Parásito Larva de parásito plateado Shrek Pads ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Quemaduras ácidas le han expuesto el exoesqueleto Le han fundido los conjuntos del exoesqueleto Estos sufrieron demasiado Sufrieron con el ataque Pero ¿Quién los atacó en primer lugar Como para que Los destruyeran a eso? Fue una guerra De una batalla con la Federación Galáctica Chodra ¡De una batalla con la Federación Galáctica! ¿Quién los atacó en primer lugar? ¿Quién los atacó en primer lugar? No hay nada más parece Bajando Oh no, se desvaneció, no lo querías creer Muerte causada por las aceleraciones en el abdomen Muerte causada por la remoción de órganos internos Ah no, verdad que esto puede ser el tema por los parásitos Ahora lo compré todo Por las experimentaciones, claro Muerte causada por las aceleraciones en el abdomen Pirata espacial estado Muerte causada Por un traumatismo genial Este de que murió Por quemaduras en la cara Este de que murió Murió pero no se sabe No se sabe Solo se ve que intentó Forsejear Para llegar a la puerta Está siendo guardado El clásico El clásico No hay signo de vida Tiene un signo de calor No estuvo mucho tiempo aquí Controler de movimiento Parece más fácil de controlar En realidad No lo es O sea A mí se me hace más común Se me hace mucho más sencillo Al tem Por cierto Se escucha bien todo Felipe Se escucha bien Tanto micrófono con juego Muy bien Reina parásito Morfología Reina parásito Parásito genéticamente modificada Su punto débil Es la boca Ah ya Trataré de bajarle Un poco el juego Entonces En ese momento Ya Ahí debería estar bien ¿No? Muere Vamos Muere Igual le doy Igual le doy Que no me dejas Hacer los saltos Ah Igual le doy El rayo cargado ¿Cierto? Reina parásito Derrotada Es que Es que sí Es como Una garrapata O algo parecido Pero no por nada Es como un parásito Ya sé que está En dificultad Veterano Ya La parte del tutorial Donde todos fallamos La parte del tutorial Donde todos fallamos El botón de A El botón de A El botón de A Murieron todos Mira Mira había otra Otra reina parásito Que estaba muriéndose Sal de acá La graculía Que cosa Ese pinche timer Te enloquece Usa la esfera Para moverte más rápido Sí Eso lo sé Pero igual puedo llegar Este yo lo había hecho Varias veces Ah ¿Qué son eso? Ah Esos son los parásitos No me acordaba Que eran tantos Eww Bueno Es poco El daño que hace Wee Lo divertido es rodar Rodar por las tuberías Gracias Tení que aplastarla nomás De lo mismo Ay, me estaban siguiendo los desgraciados Best part del gameplay Sí, exacto Una de las mejores partes del gameplay Mejor que yo La parte más jodida del juego Creo Hello there General Kenobi Falta que haga ese ruido Que haga ese rugido Tengo tiempo Ah, pensé que Podría escanearlo? Sí, puedo escanearlo Sujeto, meta Raidly Eh No me Y aquí es la parte Donde todos nos arrepentimos De pasar Sí, lo sé No, mis armas Varias with malfunction Morph bolt malfunction Missile Charge beam Mi gun cheat Y los demás Estamos en la ventila Despresurizando Tenemos que salir Parece que no hay nada más No, no hay nada más Que escanear Sí, igual Yo me siento desnudo Así en el bar Y así No tengo mis sombreras Es raro Ver a Samos Con el Con la armadura Original Escapamos De la fragata Espacial Pirata Tracking on enemy target Has been lost Ground base recon Required Begin landing Sequence Y en 30 minutos Ya llegamos Hasta los 4 Muy bien Talon Overworld ¿Cómo se le llamará Overworld? No, ¿cuál es la traducción De Overworld? Mejor dicho Como territorio Sí, guardame el progreso Porque, ¿por qué no? Ahí, ahí no puedo escanear Hunter Class Gunship Registrado por Sam Usara Por el momento No hay mucho que Investigar ¿Cómo se llamaban? Escarabajos Escarabajos Ah, ya Bienvenidos A los 3 A los 3 visitantes ¿Esto qué es? Ah, Zapsack Esto hay que tener cuidado Son bombas Son bombas más que todo Estos son Zoomers Y estos son Blast Cap Estos son como Guitos también explosivos Uh Smoke Gecko Bienvenido Gracias por venir Disfrute de la función Ouch Large Energy Cura 20 de puntos Y esto es Ah, ya Metroid Prime El mismo juego de Samus Más que todo Bueno, el juego de Samus Que por lo menos Se hizo de primera persona Para el Nintendo GameCube Bueno, ahora lo estoy jugando Para la versión de Wicked También lo habían hecho Ruinas Choso O este Nos vamos Poco rol Lo sé Es que Quedé con ganas Y además que ya hice Toda la instalación Para poder Hacer la transmisión De ahí Trataré de alcanzar Lo en aquí Ahora yo Para que veas Felipe Ahora puedes Ahora yo te voy a Putear tu internet Dime el nombre De tu Servidor de internet Oh Actividad sísmica Normal detectada Ah, eso es el Debe ser el próximo Power No A ver acá Lord de los Choso Destorio de los Choso Ah, es que Está en inglés Y me adelanta traducirlo La verdad Antel Es la única Que hay en Uruguay Ah, bueno Se parece un poco A Antel Que está por acá Pues vale Mierda Antel Y luego está Movistar Queriendo comerte Los riñones Ah, sí Se Se de esos Se de los que Quieren Te llaman A cada rato Ah, no Ese es Antel No, bueno Movistar También hace lo mismo Eh, todos son unos parásitos Excepto Womp Que por lo menos Te lo ofrecen Pero te lo ofrecen así De manera discreta Y no te molestan Mientras estéis durmiendo Ok, por aquí Esto que es? Salió un montón de weas acá Aquí estoy mirando El Doom de Nintendo Me agrada esa actitud Saffer Y sorry Que tenía que hacerlo Al tiro Pero Me quedé con ganas Estaba ansioso De hecho Ay Ya pronto Algún día Habrá un crossover De Metroid Con Con Doom Algún día Algún día Para peor Los controles Si se parecen En Ganky Si po Incluso Doom 3 Pudo estar En el Nintendo Ganky Pero No le dio No le dio Los gráficos Una pena Ya Vamos para acá Ya sé que aquí Ah, hay bichos Estos que son Escarabajos Escarabajos Ah, pero esta es otra forma De decirle escarabajos Otro Uno era Beetle Estos son Escarabs Parásitos explosivos Que Que van en Que cubren Lo Que cubren Que cubren su cuerpo Con roca sólida Bueno, estos si son los que causan daño No, como los otros Otros parásitos Los Ion Iba a decirles Oculus Rift MetroPride 4 va a estar La armadura de Doom Oh No Oh, ya está Yo quisiera Yo quisiera A ver Estamos vestidas Con la armadura De Doom Slayer Se imaginan Hay una colmena Es la colmena de mi casa Colmena de De avispas de guerra Ahí está Un objeto que reside Hasta el final Del alto canal Estos están hechos De De arenisca Un ornamento Si, aquí todo se escanea Nada Nada escaneado Ahí están Las avispas de guerra Yo anoche Soñé con las avispas de guerra Y puta Que dan problemas Estas weas Ah, es verdad Que no tengo misiles Mirá, me caí Creo que había que ir Para acá Sin mal recuerdo Ah, no Hasta el punto de guardado Menos 100 monedas de oro Para el tíster Ah, no No, no Me quiten las monedas Aperas tengo 25 Y tengo que Darle Me encima Al viejo Ese Para cualquier caso Es culpa de Alien Claro Claro Apunta Le damos uno De la avispas Para dispararle A los demás Bien hecho ¿Esto qué hace? Es Brinstone Esto Brinstone Creo que era Ossiviana ¿No? ¿Esto qué son? Ay, se me fue el nombre Ah, plasmitas Bueno, esto se supone Que te ilumina en el lugar Pero Como que mucha iluminación No da Estiqueta 20 cada 5 minutos Que no estás Dice Mitch Mitch Hijo de fruta Ah, no sé Que Ilya Los pague Para cualquier cosa Mastercard Aquí La otra vez Me costó Más que la chucha Mierda Estas son Avispas de guerra Ram Warwasp Ouch Mierda No le disparé Nueva criatura Hive Eh, colmena Mecha Wow Ouch Ouch Pero lo esquivo Oye, ven pa'ca Abeja Culia Ay, aparecen Por todos lados Me dice Me Ay, ni siquiera Le di Ahora sí Ahí, destruí uno Por alcanzando Wey Wow Pa' que veáis Las cuestiones Que te toquen Después Felipe Shit Si me acuerdo Que esto En esta bola Me costaba mucho Porque no sabía A qué dispararle Después de Después de matar Las abejas Putala Wey Y con controles De movimiento Que es lo peor Ouch Me termino Pijando igual Listo Ah, ya avanzaste Esa parte Ah, mejor Veamos Lanzador de misiles Lanzador de misiles Adquirido No, no está En la investigación Tanque de energía Adquirido Esto Esto Si Amunición De misiles Cinco rondas ¿Esto se escaneaba? Si Nuevas criaturas Tanglewing Son Como Como se dice En esta Wey Ehm Ah, se me fue El nombre Como Alga No sé Cuánto Una wey Así Sal de aquí El bicho Culeado No me aportas La iluminación Que necesito Ya A ver Ah Ahí abajo Hasta La estación De mapa Justo Un domo De fuego O algo así Ah Creo saber Cuál es Si Ese También De hecho Me quedé Pegado La primera Vez Que jugué C Lo vas a necesitar Niveles de oxididad En agua Son demasiado Altos Contacto Podría Con el líquido Extremos Es extremadamente Hazardous Extremadamente Peligroso Es como Si fuera Así De la wea Au Pecheto Creo que no Queda más Paneles Eh No No quedó Más paneles Muy bien Espera Ahí No No hay para Destruir ¿O si? No No hay para Destruir Si Hay sectores Donde se ve Como un poquito Quebrado Y tenéis que Escanearlo Más que todo Si te sale Que se puede Que está Con la Marca O con el Que está La palabra Princeton En rojo Esas cuestiones Se pueden destruir Con misiles Ya Vamos a Seguirle ¿Más bichitos? Si Más bichitos ¿Por qué no? El lugar está lleno De bichitos Y me Mira la cantidad De munición Que me dan Y yo sufriendo Con cinco misiles Bueno Es cosa De matar Enemigos Nomás Y estas Hueitas Son los que Promocionan Demasiado Esta hueita Que es Orbes azules Que no Tengo idea De ver Que son Vola Morfológica Oye Que me lo Bloquearon Y Ya Y Encendí La Wii U Para jugar Ah Muy bien Hora de buscar El cien por ciento Del juego Entonces Escarabajo Plateado Uy Escarabajo Plateado Listo Se murió Escarabajo Plateado Destrozado Venga La bolita Ahora Que devolverse En esta parte Mucho Mucho Backtracking La verdad A ver No hay otro lado Otra cosa Felipe Si te sale Que Esta Si sale Con Sandstone O arenisca Alguna huella Así Esa cuestión Se destruye Con bombas Simples De la Mola Morfológica Para que Tenga ahí En cuenta Bueno Se le han Lopichito ¿Dónde Están Lopichito? No Salieron Sí Era por acá Si me lo recuerdo Ah ya Pero ahí más al rato Lo vas a obtener No te preocupes Si de hecho Estoy cerca De eso Creo que estoy cerca De eso No me acuerdo Muy bien Se mueren Los bichitos Voy a hacer Plasmitas A volver a este lugar Pero por suerte Ya no aparecen Los avispas De guerra No se porque cuando le doy El pausa Se me invierte los controles Cuando le das el pausa Se te invierte los controles O se te invierte la mira O es el botón menos En la Wii U La verdad es que no sabría decirte Porque menos a mí No me pasa eso A ver No se va a hacer 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 Pero aquí Ok Colmenas Y colmenas Con chumarina En todo caso Un olor de chozo Que la verdad Es que estoy Real Real magnético Ah esa es la última Esa es la cantidad de energía más grande No lo escaneé Antes de ir a la caverna de Magmo Voy por acá Porque sé que hay algo aquí Ah Sí Hay que ir por acá Ay pero ¿Por qué te devuelves? Gracias Ah no ¿Podría pasar? Ah si puedo Por lo menos Saltando acá Pensé que Había que hacer otra cosa Ya Y aquí me da Ah no Todavía no me da Aquí por ejemplo Podrían haber puesto Un enemigo Y me hubiera asustado Me hubiera asustado mucho Pero no Lo tuvieron que poner aquí Ya Era más por esto Que quería Venir para acá Ahora Ahora nos devolvemos El emulador de Geekyus Te lo invierte Ah 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 te divierte el A y el B Qué raro A mí no me pasaba eso No sé Era que Que cuando conectabas El control Y no lo configurabas Eh no lo configurabas Antes de jugar Pasaba eso Porque la verdad Yo al menos No sé No No alcance a jugarlo En emulador Veamos A bajar Ouch Shirt pad Ahí Ahí También Ahí Pese Ay no veo Nada Mierda Le hechizo el vapor Me jodió Le hechizo el vapor No me imaginaba Eh Qué es para eso Ah sí Verdad que esto Lo tengo como Espera Espera Ahí está No hay que Tenía como Medio suelto El nuncho Por eso Esto qué es Grisby Podría pasar Puedo pasar Calor intenso Detectado Detrás de esta puerta No puedo pasar No Necesitaré El varias Si o si Podría que desviarme Entonces Entonces Para qué venir aquí Lo tengo idea No No Pero no Baje Plataforma De mierda Tengo que esperar Entonces Oh Por Plataforma De mierda Necesito Subir Hoy Pero no está Ni Sincronizada Esta Wea Hoy La plataforma Es mierda No está Ni Sincronizada Está Están Subiendo Uno sube Y la otra Sube Y sigue Con la Wea A ver A ver Si recarga Cada una Es lo que Me faltaba ¿Por qué Se activa Esto? No apreté El botón Del Morph Del Morph Ya Ahora Si Puedo Subir Me Deja Subir Señor Plataforma Concha Tomare Yo Como Le hago Tengo que Esperar Aca No Papu Antes No Era Así La Wea Nunca Fue Así La Wea De Hecho Ya Vamos A ver A devolverse Nomás No Si Ah Otra Vez El Nuncho No Si El La Consola La Tengo Tan Desgastada Que Ya Hasta El Nuncho Está Reaccionando Mal Si De 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 Ose Tendré Que Pasar Por Otro Lado Esta Vez No Estaba Bien Donde Tenía Que Eh, tenis que dispararle por una parte roja después de esquivar la llama Creo que te lo va mostrando Déjame ver si alcanzo Ah, creo que hay warboxes, si hay warboxes ahí, voy a dispararle acá, y aquí Así destruyen los panales ¡Ah, bichito! Exageran con la cantidad de misiles Apúntele bien Concha marina, concha marina El nonchok, el nonchok ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy apuntando mal! ¡No, el nonchok me está trolleando! Espérense Ya está tan viejo este control, si tengo que conseguir uno nuevo Y pilas recargables sobre todo Bueno, ya no hemos disparado los plasmites A ver, creo que era por aquí, ¿no? Concha marina, no salte No, aquí es pura la, eh... Altas temperaturas, simplemente Nada que ver la hueita Nada que ver la hueita Tiene toda la pinta para hacer una... Una... Liana secadora Digo, tiene una forma de una hoz la punta Tan... Uno era tan... ¡Concha madre! ¿Esto cómo se llaman? No... Ah, bueno, me está mostrando otra hueá Creo que eso se debería activar, pero era para después Otra vez... ¡Ah! ¡El nochok! ¡El nochok! ¡El nochok! Creo que tengo el otro por acá Que esto me está dando problemas No, 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 no ¡Ah! Dios mío No, si este lo tengo demasiado desgastado por muchos abusos Ah, qué bellas épocas Estas hueas sí que daban problemas cuando estaba ahí con los controles de Genki Porque a veces no les chuntaban Por una que otra razón Eso mismo Un punto de guardado Oiga, Ilya, dile, bitch, que no me cobre la... Que no me cobre el oro Si no le dices, saldrá por tu cuenta Todavía me acuerdo de estas hueitas 15 misiles Vamos para allá Ya, aquí debería ser donde está el... ¿Cómo se llama este? ¿Qué? Me meto... Puta la wea Tranquilo, yo te voy a enseñar cómo se hace Con tan pronto llegue ahí Tranquila y marele... Ah, miren Aquí está el otro Falta uno más Ahí está el otro Falta uno más No sé dónde está el otro El último, perdón El último... ¿Dónde está? Ah, está... Verdad que aquí también me quedé pegado Porque esta es la que no le he contado Ah, no un chur de mierda Ah, no un chur de mierda Listo Charge Beam El rayo carga Tenía que activar los ojos, ¿verdad? Esto hay que tener en cuenta Cuando tenga la bomba, claro Cuando tenga la bomba, claro Listo El... 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 El charge Beam está en el... ¿Cómo se llama este? Eh... Eh... Watery Hall En el salón de... El salón de la agüita Tenéis que pasar por el árbol Vais por la entrada que está para abajo Llegáis a Watery Hall Y vais por la parte izquierda Por la parte norte Y ahí llegáis a este lugar Y vais escaneando la hueita Escaneando los... Simbolitos esos Que de repente aparecen Ah, pensé que había más Ya Ya Aquí... Aquí habría que devolverse Habría que ir por otro lado ahora A ver Que me andan agitando Sus... Sus hueaitas Como se la tuvieran grande Aquí en el salón del árbol, por ejemplo Tenéis que ir a esa entrada Mierda A esa misma... Ah, no choc Como decía A esa entradita No, no, no choc Yo no choc No choc No choc No choc No choc A ver Creo que era por arriba El que tenía que ir A ver No choc No choc No choc No choc Es que no tengo ni la bomba Oh ¿Vale? ¿Dónde salió esta wea ida? Ah, el colmena ¿Pero de ahí? No lo vi ¿A dónde me falta visitar? Aquí no puedo porque está la wea ida del... De la lava Aquí no creo La verdad es que ya ni me acuerdo Bueno Ahí ya pasé Ahí tampoco puedo pasar No, sí tiene que ser por una parte Que tengo que visitar Pero no tengo la wea Me parece que tengo que devolver a Gatling Hall Voy a ver No, 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 no Ah, estos nunchucks de nuevo Ah, esperense un momento Voy a buscar el otro nunchuck alternativo que tengo Que quiera la maschINE Voy a buscar el otro n voluntarily Que quiera lento ¡Erabalía reflejante de nuevo! Mi mejor Una absurda La base Mira la pres présidential Arriba Mira la primera Termino Parellame Amgas Gracias. 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 No, pues será, será, será. Ay, que me había caído. Uy, esta cuestión. Espera un momento. Creo que voy a ajustarlo. Voy a ajustar una güeya aquí. Esto mismo con la correa. Al menos lo mantendré un poco más pegado Entre comillas Eso mismo Tengo que seguir para abajo igual Tengo que ir por otro lado ahora ¿Te parece que tengo que pasar por ahí? No sé si llegaré o si Parece que llego No, 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 no llego No, porque necesitaría doble salto A ver No sé No, no llego ni cagando Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Porque ahí no puedo ir No sé si tengo que ir acá No, parece que no O sí No, sí parece que tengo que volverme Pero parece que No me acuerdo si hay otra entrada Hive Totem O Magmon Cavern Ah, no, no, no Puede que tenga que ir para acá Landing inside Sí, puede que tenga que ir a tal o no Overworld ahora Creo que era una güeyita Así Hiciendo un First Person Shooter O un Metroidvania ¿Por qué no? Ay, me he quedado atorado Ay, me he quedado atorado Voy a ser A ver A ver No se puede Surprimir con algo Ah, no Es que se requiere Otro habitamento Por el real Que está ahí arriba Pichito, 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 pichito Puro pichito Bueno, paso a correr Paso rajado nomás Ya Por ahí no puedo Por acá No hay nada, de hecho No, sí tengo que pasar por Por Talon Overworld esta vez Tengo que devolverme Ah, y la conseguiste Ah, muy bien Al menos Veciste el weón de la señama Supongo que Creo que era ese El que te lo dejaba Ah, ahí está Ahí están los datos Burn down Ah, bien El tema es como llegar arriba Creo que recuerdo como era Falta que el disco Que el juego me tire Este disco no se puede leer Ay, concha su madre Jejeje Si, recuerdo que los que la máquina y la se llama No, 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 no hay problema En el comienzo Ah, esta el nuevo Este es un Un Gamer Che, tenía que ir para acá Estos mucos hay para escanear Bloodflow Flor de sangre Ouch No hay nada ya Creo que había que bajar Si Ese no me acuerdo muy bien O me estaré desviando todo el camino Parece que si Si, me estoy desviando Si no recuerdo que tenía que pasar por acá ¿Era aquí? O no, 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 no No, porque para llegar a esa parte de arriba necesitaba otro aditamento más A ver, voy a devolverme al sitio de aterrizaje Creo que ahí había algo A los altos A los altos Voy a aprovechar de guardar acá Que ya Que ya Pasé un montón de tiempo y no me acuerdo casi nada del juego ahora Ay, no puedo escanear estas cositas Si se mueve de esa forma tan extraña es que es el... Unchook otra vez Ah, unchook de mierda weón Y está muy viejo esta consola ya No, no, no Acabo de acuerdar que estaba esa weá Eh, y esto A ver acá Se parece que aquí no era Pero hay de él investigar también Pirata volador Pesee Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Esa era la fragata orfan? O era otra fragata porque la verdad es que no me acuerdo muy bien Ya, aquí no puedo pasar nada más No puedo hacer nada más Oh, y el no choculeado que me metara el problema de repente Creo que había que subir por un lado Si mal no me equivoco Pero no me acuerdo donde Ah, mierda Oh, si este juez está más Está más desgastado A ver No, parece que hay que ir por otro lado Por ahí Ouch Ouch Entonces que weas que son Seedling Me voy a pegar mucho Ah, no, aquí no te mandan ¿Dónde andaba el charge bin? Aquí no te muestro Este es el cráter de impacto Sí, ya me acordé A ver El Charge bin está en Watery Hall Si vais Desde Talon Overworld Pasáis por la Plaza principal Te vais por la entrada superior Vas a la A la fuente arruinada Pasas por el arboretum Vas por el Por el salón De reuniones Y pasas por Y ahí está en el Watery Hall Es más o menos ahí Datos pirata Ok Ay Que no me deja mover No me deja mover el control bien Me dice para que pone el Morph Cuando no quiero Lord de los chozos Lord de los chozos Aquí no se pasa Le se va a ir al otro lado Está bien No queda nada más ¿Cierto? No El artefacto Ochozo Recolecta Y escanea Los totems El artefacto De la verdad Uno de los doce Sí Hay que escanearlos todos Artefacto adquirido La cámara del sol Está En el tope La cámara del sol Que se hace en En la ruina de chozo El calor de Magmoor Está en una especie de santuario Creo que vamos a ver cuál es El artefacto de la verdad Ya fue recolectado Las invasores que han aclamado Que han aclamado Pendrana Como si fuera suyo Una torre en el tope de la fortaleza Colapsándolo revelará la cámara Ya Ya los riscos de Pendrana Una torre en una ruina Donde la luz Donde hay luz En los santuarios Eso no me acuerdo Dónde era El filo de Pendrana Los rincones de Talos A Groove No sé dónde es La ruina Donde han caído Los ancianos El gran salón Ya Ya ¿Cachai? Más o menos Donde Felipe ¿No? ¿Cachai? No me dieron vida No me dieron vida No me dieron vida Bueno Está el Está el de la nave Ya Miren aquí Para nada entonces No era acá Ah ya Muy bien Ah Si me acuerdo Que había que pasar De hecho Hay un agujerito Ahí cerca del Charge Beam Ahí aprovechen Las bombas Y en donde están Los ojitos Ya De vuelta A la ruina De hechosos Porque la verdad Es que Me perdí mucho A menos Que tenga Que ir Al otro lugar Ya me he visitado Lo Quedó Calcinado De saco Creo que aquí Te mandaron Si malo Recuerdo A las cavernas Magmors Si Aquí hay Una expansión De misiles Au Si Caberna Magmors Este Y dale Con el Nuncho Wean No es el Cable Y aquí Y aquí Dos Lados Creo que Aquí No Aquí no puedo Entrar Y acá Ah no La misma No Ninguno De los dos Lados Puedo Visitarlo Conozco Lugares Pero no Conozco Cómo Es la Trayectoria Ya Aquí No tengo Nada Que hacer Si Sabía Que no Tenía Nada Que hacer Y Igual Vine De Má Encima Ah Caramba Au Hoy Quita Mucho Ay Pero Salta Trata De Seguir Lo intentan Pero no pueden Oye Vi Me faltan Dos símbolos Dos símbolos Para el Charge El de la Derecha Y el de la Izquierda Si Hay uno Que está Cerca De la Entrada Que está Medio Escondido Otro Que está En medio De los De las Salguitas Esas Si Están Todos En Water Y Hay uno Que está Debajo Del portón Incluso Debe 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 ser Debe ser Que está A la Izquierda Al lado Derecho De La De la Entrada De water ¿Vaterie hall? Que está Están Como muy Escondido Es lo que Tengo entendido Bueno Es lo que Acabamos de pasar Es donde yo ya acabo de escanear si esta si esa cuestión me quedé pegado en esa parte misma porque porque este último símbolo de la entrada es que estamos muy escondidos mierda sep a ver creo que tengo que ir no me acuerdo a donde ir la verdad no era porque ahí no me deja pasar no sé si tengo que ir para acá si me lo recuerdo o donde estaba la weyta no tengo que tengo que ir para acá quizás no se necesite el doble salto al final si te deja tú ve tú dale ya si porque ahora mismo estoy con una memoria de un anciano ah yo estoy viejo ay vayan a vayan a sobar al otro lado no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, que la apunto! Todo muy bien para chuntarle ¡Ah, espérese que me pique el brazo! ¡Ya! Sí, tengo que ir para acá, si mal recuerdo Sí, era acá No me acuerdo si se tenía que subir Que tengo que subir, pero no me acuerdo si era por aquí Parece que se podía de todas formas Voy a ver En cualquier caso Temo que en una de esas me diga que el disco no va a leer más Así que voy a guardar por si acaso O por si pasa algo malo Más que todo Ah, sí Era por acá Ya me acordé No lo había visto Ay, que no puedo subir ¡Déjame subir! ¡Lamén! ¡Lamén! El paso de la corrupción Deja a los más altos Alguna huella así Si, pues era esto mismo Gracias, Cilion Por acordarme La zona secreta del Church Moon exige un Spider-Ball Nada que hacer entonces Solo tengo que obtenerlo nomás Oye, Shrek, pero por todos lados Pura limaña Pura limaña Ya, a ver qué hacer acá Locked system engaged Secure the area to lock the wall Recuerda que había Ah, más alimaños Ay, que les gusta jugar con la Con estas cosas ¿Qué es esto? Stone Toad Ah, sí Este es el sapo de piedra Sí Solamente se destruye con Con bombas Pues a pasar por acá, ¿no, mapu? ¿Qué es lo que hay? Sí Aquí es Mecanoide Drone de incinerador Programado Como dispositivo No sé Un lanzallamas Y estos Warcrafts son diferentes Avispas de guerras Barbaricas Oh, es que le gusta el hueveo, ¿no? Que le gusta el hueveo Ay, me lo tiró Me hice mal la cara Que le gusta el hueveo Que le gusta el hueveo Oh, es que le gusta el hueveo Oh, es que le gusta el hueveo Me hice más o cuatro fases Que es lo peor También quería apuntar Listo, ahora sí Drone de incinerador derrotado Y los warwars También Y ahora tenemos La bobita Me tardé menos de dos horas Nice Y esa que me perdí Veamos Creo que había un lugar Donde se podía pasar Esto mismo Listo, una expansión de misiles No hay nada más acá, ¿cierto? Pasé que no No Nada más Listo, ahora podemos pasar Por donde antes no podíamos pasar Y matar Lo que no podemos No podíamos matar Y saltar Porque antes no podíamos saltar Ranora de Ranora estándar De morfone Ok ¿Para qué esta hueá En todo caso? Aquí es donde se activa Toda la hueita Ah, para drenar el agua Sale Y activamos esto Después revisa La información Bueno, aún no hay tiempo Sí Transporte A Los riscos Vendrán a norte Listo Y se activa esto También Y ahí Debería de atenderse El Conteo final Extraño el bug De los 2D Que podías saltar Infinitamente Si tenías Buena precisión Con las bombas De hecho Sí De hecho No era No era un bug De hecho Es intencional Bueno No tan intencional Porque es cuestión De ritmo Nada más Pero también Algunos Lo aprovechaban Más El Salto De muro Como tenían Mucho control En el aire Aprovechaban De hacer Un salto De muralla En la misma Muralla Estos hacían Más los Speedrunner Ya A ver Que hay acá Ya Aquí se requiere La Spider Ball Ya A avanzar Uy Que está pesada Esta bola ¿Dónde me metí? No tengo idea Fornace Incinerador Estoy en un horno No hay nada más No Creo que aquí Se llega Mucho después Incluso Pero era Por otro lado Claro Y Se entraba Por el Spider Ball Más al rato Se muestra Da para ir a la vaca Incluso Metro y Zero Mission Lo hacía De vez en cuando Como para Como para Investigar Ciertos Ciertos Sectores Ya Alimányas 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 Ay Me sorprende Que no haya Alimányas Aquí ¿Podría llegar Acá? No No llego Ya Ahora el tema Es ir ¿A dónde? La verdad es que Yo ni me acuerdo A ver No me acuerdo Ah sí Era el arboreto El arboreto Sí Ya me acordé Ahora que tenemos La bomba Puedo avanzar Más lugares Aquí Ya no Cegadoras Tenían que ser Ya Primero que nada Recuerdo que había que Escanear esas Huellitas Porque No No Podrías Seguir Más adelante A ver Ah pensé que Aquí había No basta Porción A ver Bla 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 Ah era acá Acá está El El otro Símbolo Destruyo El panal De aquí No sé si hay otro Panal Bueno Paso por si acaso Paso por si acaso Claro Déjame Puntando hacia el muro Muy bien Ah Aquí está el otro Símbolo Ah Ya Alga Venenosa Uy Que dan lata Estas weas Bichos Culeados Lo peor es que Pegan más En Veterano Además Colmenas No Gracias Me falta Solo un símbolo Rónico Nada más Debe estar Arriba No Esto no era Ah acá está el símbolo Está justo al frente Listo Arinisca Eh Pues Destruyamos La arinisca Ya Esta vez Nos dirige Hasta el jefe Principal De De Este Lugar Los Panele Solares Oh Que está Cagado Scyther Flagra Oye Morfología Flagra Planta mutante Con Con Orígenes Tóxicos Es el origen Del agua Tóxica La ruina Pues Pues habrá Que aturdirlo Con Falta de sol Y así Y así como Lo incendiamos Y así como lo incendiamos También También Listo Falta de sol Ahí 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 Quedaste Bueno Se sabe Que por lo menos Ya es Devil Al fuego Esa Wea Esa cara Esa La que tiene En la boca Y así como lo incendiamos ¿Qué? No 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 lo peor es que esto también te sube los paneles de nuevo si no llegas ya a tiempo son cuatro fases no? eso si no me acuerdo si son cuatro fases ouch ah muy bien bueno ya sabía ahora más o menos lo que se está tenuando después ah si ya he estado ya sabía un poco más de estas cosas bueno me había acordado un poco más de lo de las ruinas techosas bueno ahora saben más o menos dónde está el charge man y cómo se derrota esta weona o esta wea mejor dicho y purificar el agua sobre todo y justo estamos llegando casi al punto de dos horas no está mal ya no quedó nada más así que traje varia cuídese felipe nos revimos y si te ayuda ahí voy a hacer lo posible incluso estamos llegando al final al final del streaming recupero mis sombreras recupero los misiles recupero mis rayos cargados mi bola y la bomba lo que no ha recuperado fue el gancho galería del mundo desbloqueado ah si en este juego se desbloquea ciertas weaitas escaneo de toxinas negativo el agua está libre de veneno mejor si este mismo quería escanear ultra energía restaura 100 unidades de energía o sea todo un tanque de energía más que todo como se llama en esta wea bombopulso forma de vida de energía de energía pura periódicamente libera segmentos explosivos de su cuerpo vulnerables a la mayor parte de las de las armas se requiere energía eléctrica para poder hacerle algo de daño y la voy a pegar un montón que es lo peor au ah me metí en justo donde están los avispas avispas y había cuatro paneles que es lo peor bueno ya se murieron que voy a ir poder escanearlo segmentos decorativos ah parece que aquí se requería escanear algo el tema es donde está la hueita no tengo idea cordite creo que este era otro material para poder destruirlo mmm cordita ya vamos a magmoorcaven entonces ahora que podemos que podemos aguantar el calor y de aquí bueno voy a ir a guardar por lo a guardar la partida más que todo ya estamos llegando al punto de dos horas no pero me alegre que incluso se pueda pueda transmitir en la wii u para no limitarme solo en la switch ah vapores me dejan ciego ya con ese estamos ah vapores me dejan ciego ya con ese estamos buenas noches cuídense mucho opa y no se que decirles la verdad me alegra que hayan venido también a acompañarme en esta travesía Metroid Prime de por si uno de mis juegos favoritos de la saga así que les deseo muy buenas noches cuídense mucho pasen por todas las redes sociales y por todos los canales del grupo de insomnio para que puedan visitarlos también porque nos revimos hasta otro momento ct 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 Gracias.